Estamos con José María Muscari para Famosísimos de Alejandro Macías y bueno, Alejandro me pide que nos mandes un saludo a todos los famosísimos y para él también. Un beso enorme para todos los famosísimos y los esperamos acá, a toda la gente del programa, acá en Sex para disfrutar de la experiencia. Y son tres años de Sex, contanos un poco sobre eso y sobre Julio César y sobre todo lo que estás haciendo. Es una alegría, la verdad que el éxito de Sex es una alegría, estamos muy contentos, no podemos creer, no podemos creer lo que está pasando, la verdad que cada vez es más público, es un éxito tanto en Buenos Aires como en la Gira, así que estamos contentos. Bueno José, muchísimas gracias y para Famosísimos... Un beso para todos los famosísimos. Gracias.